Y si hablamos de acertijos que tienen que ver con caballos, entonces tenemos que llamar a nuestro siguiente matemático, Euler. Bueno, ya has visto que a lo largo de esta presentación solo he incluido los apellidos de los matemáticos que hemos ido viendo, pero en este caso voy a hacer una excepción. ¿Y por qué? Porque en la conferencia de ajedrez y matemáticas del año pasado me encontré con un amigo que había sido alumno de ajedrez, que hacía mucho tiempo que no veía, y hablando un poco de cómo le iba la vida, me dijo que había tenido su segundo hijo, y preguntando por el nombre me dijo, le he llamado Leonardo, y lo primero que me vino a la mente fue por Da Vinci, ¿no? Y él me contestó, no, por Euler. Y evidentemente este amigo es matemático, le puso a su hijo el nombre de este ilustre personaje histórico matemático llamado Leonard Euler. Bien, vamos a ver a dónde nació un mapa de la época. Vamos a hacer una ampliación. Bueno, pues Euler nació ahí. Es la ciudad de Basilea, en la actual Suiza. Como ves, será importante para lo que viene a continuación. Es una ciudad que está bastante alejada de los mares, es decir, del Océano Atlántico, del Mar Mediterráneo, Mar del Norte. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues enseguida lo verás, por ahora, mantendo un poco así en la memoria. ¿Y qué hizo Euler a lo largo de su vida? Bueno, como ves, fue un tío bastante ajetreadillo, pero hizo unos 800 trabajos que tenían que ver con las matemáticas. Algunos de ellos, en los, creo recordar, 8 últimos años de su vida, estando ciego, ciego total. Ya se quedó ciego de un ojo, creo que antes de tener 30 años, cuando estaba realizando unos trabajos de astronomía, y por forzar demasiado un ojo, pues se acabó perdiendo la vista. Pero al final resulta que se quedó incluso ciego de los ojos. Ya se había preparado para ese momento y realizaba los cálculos, pues como en ajedrez solemos decir, a la ciega. Simplemente las ecuaciones, la visualización de lo que fuera, pues transcurría por su mente de manera seguramente muy fluida y, pues creo que con ayuda de su hijo, si no me fallo la memoria, pues continuó realizando y escribiendo trabajos hasta el final de su vida. También se sumergió de lleno en disciplinas como la mecánica, la óptica, la astrofísica y realizó trabajos, por eso comentábamos antes lo de las grandes extensiones de agua, que son los océanos, los mares. Pues Heuler, a pesar de no haber visto probablemente un barco en su vida, un barco me refiero de cerca, claro, realizó trabajos sobre los mástiles de los barcos de vela y también un problema que era bastante acuciante en aquella época tenía que ver no con la latitud que se podía calcular de manera aproximada, más o menos bien, sino con la longitud en los mapas y demás. Y era un problema bastante importante a tal punto que los ingleses, creo que la Marina Real Británica debía de ser, ofreció una cantidad inmensa de dinero para quien resolviera el problema de la longitud, para el tema de la navegación. Bueno, entonces Heuler realizó algunos trabajos relacionados con las bases de la Luna y un algoritmo es básicamente unas instrucciones, tú le metes un dato determinado, sigues las instrucciones y al final te aparece un valor, bueno, ese valor lo puedes volver a meter, seguir las instrucciones otra vez y te da cada vez un valor más preciso. Entonces, ahí Heuler consiguió algo interesante sobre ese problema de las fases lunares y el tema de la longitud para la navegación. No se llevó ese dinero porque alguien se le había adelantado, bueno, puedes buscar información, preguntarle a tu profesor de matemáticas, una historia pues que aquí sería tremendamente larga de comentar. Luego también hay otra curiosidad matemática bastante conocida, se hará solicitar como los siete puentes de Königsberg, hoy en día es Kaliningrado, bueno, seguramente hablaremos de esta ciudad un poquito más adelante, a razón de que aparezca otro conocido matemático. Bueno, ¿y qué tiene que ver Heuler con el ajedrez? A fin de cuentas también estamos en una conferencia de ajedrez, ¿no? Bueno, él estuvo interesado en el ajedrez y llegó a aprender, llegó a jugar algunas partidas. Él en un par de cartas al menos comenta cómo le iban las cosas, ¿no? Con respecto a este juego. Él dice en una carta del año 1744, ¿por qué se juega el ajedrez con pasión? Entre otros hay un judío que juega extremadamente bien, recibí lecciones de él durante un tiempo y llegué al punto en que le ganaba la mayoría de las partidas. Bueno, si Emos le creerá a Heuler, entonces no se le daba mal esto del ajedrez. ¿Qué dice en la segunda carta fechada en el año 1752? En aquel entonces las cartas tardaban un montón en llegar a su destino, ¿eh? Recuerda esto también. Dice, el gran jugador Filidor ha publicado un libro sobre ajedrez que yo tengo y que ciertamente contiene bonitas formas de jugar al ajedrez. Su mayor fuerza radica en la defensa y en el hábil movimiento de sus peones con el fin de transformarlos en damas y, después de la apropiada preparación, cambiar pieza tras pieza para llevar a cabo su plan y ganar la partida. Bueno, básicamente, aunque es simplificar en exceso, lo que venía a decir Filidor con un libro que fue, bueno, bastante conocido en la época, Filidor solía decir una frase que hoy en día tiene una vigencia absoluta, se considera una gran frase, tiene que ver con el ajedrez, los peones son el alma del ajedrez. Y es así. Entonces, la idea de Filidor era un poco como jugar al rugby, en cierta manera. En el rugby, para realizar un ensayo, tienes que llevar el balón hasta el final, hasta el otro campo. Uno de tus jugadores tiene que conseguirlo, de tal forma que se van regateando los jugadores, se van haciendo fintas y, al final, en el que llega el jugador, pues, si fuera una partida de ajedrez, pediría una dama, es lo que se llama coronación. En rugby sería un ensayo. Bueno, pues esa era la idea de Filidor ir preparando ese momento en el que el jugador rompe la defensa y los demás compañeros de equipo, en este caso los peones, pues le ayudan y consigue llegar al final, hacer un ensayo o coronar un peón. Bueno, algo que también tiene en común con Euler, Filidor, es que aprendió a jugar a la ciega. Él comenta que lo hizo en las noches en que no podía dormir. En esos momentos, pues, empezaba a pensar en ajedrez y fue capaz de desarrollar ese cálculo de la ciega, es decir, sin ver piezas, tablero ni nada, simplemente en su mente se hacían los movimientos. El problema del que te hablaba hace unos minutos fue conocido como la ruta del caballo. Euler mismo, porque se pronuncia Euler, aunque lo veas escrito de otra forma, Euler mismo comenta lo siguiente. Un día me encontraba en una reunión en la que, con ocasión del juego de ajedrez, alguien propuso la cuestión de recorrer con un caballo todas las casillas de un tablero sin pasar dos veces por la misma. Entonces, Euler ahí se debió de quedar pensando y dijo, bueno, esto igual se puede demostrar matemáticamente. Entonces, fíjate, lo que había que hacer era lo siguiente. Tomamos un caballo, imaginemos que entra por una esquina del tablero, aunque también podría entrar por una casilla diferente, por ejemplo, por esta, ¿de acuerdo? Y el objetivo era intentar averiguar si con los saltos de caballo, por ejemplo, casilla 1 a la 2, a la 3, a la 4, sin repetir, por ejemplo, no podríamos volver a pisar ninguna de estas cuatro, ni esta, ni esta, ni esta, pues al final conseguíamos rellenar todas las casillas del tablero y al final conseguíamos también probar eso matemáticamente, de eso se trataba, ¿no? Entonces, Euler se preguntaba si sería posible este premio más, o sea, perdón, este acertijo, este enigma matemático, después tuvo un premio. Bueno, la Academia de Ciencias de Berlín puso un premio de 4.000 francos a quien fuera capaz de probar esta cuestión, ¿de acuerdo? Entonces había dinerito ahí de por medio y ¿quién lo consiguió? Y lo demostró matemáticamente también, que esto era importante, Euler. Euler demostró que un caballo podía entrar por esta esquina, por ejemplo, y después de ir transitando casilla a casilla todas hacia el tablero sin repetir ninguna, por ejemplo, aquí tienes el camino hasta la casilla número 13, 14, etcétera, seguirías. Bueno, pues al final podrías salir por la casilla 64 abriendo cumplido el objetivo que se proponía. También se comprobó que había diferentes soluciones, pero esta solución en especial es bastante curiosa. ¿Curiosa por qué? Porque este cuadrado se conoce como cuadrado semimágico. Sería un cuadrado mágico, se le llama así en las matemáticas, si las columnas sumaran lo mismo que las filas, todas, cada una de ellas, y que las diagonales, las grandes diagonales. En este caso, a este cuadrado se le llama semimágico porque las columnas suman lo mismo cada una que las filas, pero no suman lo mismo que las grandes diagonales. Por eso lo de semimágico es mitad mágico. Bueno, ¿y qué ocurrió? Estarás pensando con el premio de los 4.000 francos. Ocurrió lo que hoy en día se llama conflicto de intereses. Y es que Euler era el director de la Academia de Ciencias de Berlín. Entonces, claro, si tú, digamos que propones un premio para un problema y eres el director de la entidad que propone el premio, pues ya me entiendes, ¿no? Lo que puede pasar es que alguien se mosquee y por lo tanto el premio quedó desierto. Nadie cobró ese premio. ¿Cuánto suman las filas y las columnas de este cuadrado semimágico? 260.